Nuevo vídeo en mi canal, he vuelto, la Paticu Vlogs ha vuelto a este canal, nuevo año, nuevos propósitos, nuevo de todo. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida porque al final he cumplido un sueño en mi vida, un sueño de mi yo de la infancia y la verdad que... Ay, se me ponen los pelos de punta. He cumplido el sueño de mi vida, de mi yo de la infancia y no puedo estar más feliz. Y no puedo estar más feliz, me pongo nerviosa. Vamos a empezar, voy a explicar mi historia y por qué he cumplido el sueño de mi yo de 10 años. ¡Dentro vídeo! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Eva, la Pato para los amigos, la Paticu Vlogs en el canal. Espero que estéis muy bien, yo estoy muy muy bien, feliz de estar aquí de vuelta en este canal, en este rinconcito. Solo me queda decir gracias por todo este tiempo en el que he estado inactiva. Está siendo una locura todo esto, está siendo como todo muy rápido y la verdad que creo que no soy consciente de todo lo que está ocurriendo en mi vida. Sobre todo a... no sé cuánta gente somos ya en el canal, pero lo voy a ver ahora mismo. Gracias a esas 2.770 personas que en solo dos meses que he abierto este canal ya estáis a mi lado en este canal, en este rinconcito digital. Lo agradezco muchísimo, estoy feliz. La verdad que no esperaba que 2.770 personas me siguieran en tan solo dos meses. Al final, en el mundo de YouTube parece que es muy poquita cosa, pero realmente lo empiezas a pensar. Y 2.770 cabecitas es muchísima gente. Entonces, gracias por el motivo que sea que me estás siguiendo. Muchísimas gracias porque es muy importante para mí para seguir creando contenido, para estar aquí. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias porque, bueno, esto simplemente me anima a poder seguir, a poder meterme un chute de energía, de adrenalina y decir, jo, a la gente realmente le está gustando lo que estoy haciendo. Y nada, seguir dándole a este canal que la verdad que me mola mucho, como se dice en España, me encanta. También absorbe mucho tiempo y sí que es cierto que, bueno, pues me he permitido un mes de desconexión personal que ahora contaré y que necesitaba. Creo que todos entendemos que nos tenemos que escuchar, comprender y también, pues, hay momentos en los que necesitamos una pausa y es necesario también parar, ¿no? Entonces, bueno, aunque había empezado este megaproyecto de YouTube, me tuve que escuchar y también decir, Eva, para, disfruta también este proceso, todo este cambio drástico en tu vida, como es. Llevo ya tres mudanzas en solo tres meses y la verdad que está siendo una auténtica locura. Nueva cultura, nuevo país, nuevo todo y, bueno, también llevar en la mochila de este canal, pues, al final también hace que haya sido completamente un boom y cambio en mi vida. Entonces, pues, bueno, todo requiere tiempo y he sido muchos cambios que necesitaba un poco bajarle al freno de mano y empezar a disfrutar un poco donde estaba, oler, ver, disfrutar, aprender y, bueno, sé que también lo puedo hacer a través de una cámara, pero, bueno, también es difícil compaginar todo esto, ¿no? Llevo dos meses solo aquí y he viajado muchísimo y la verdad que también me quería permitir esto, ¿no? El estar completamente desconectada de una cámara porque cambia completamente y drásticamente, pues, ¿cómo vives las aventuras? Así que es cierto que llevar una cámara contigo, pues, requiere una responsabilidad de encuadres, de guión, de ser espontánea, de estar ahí enérgica. Y, bueno, todo eso que requiere ser YouTube, pues, tampoco te hace el disfrutar tanto de todo este proceso. Entonces, pues, bueno, me he permitido un mes de desconexión para poder disfrutar de este México del que siempre he deseado estar. Había una parte, como conté en mi primer vídeo, que lo dejo por aquí. En mi primer vídeo cuento esto, ¿no? De que siempre he estado muy conectada a México y desde chiquitita tenía unas ganas incesantes y muy fuertes de venirme aquí a vivir a México. Y es que, bueno, me veis ahora en diciembre en manga corta y no es porque esté loca, sino porque estoy en un lugar que hace calor. Entonces, pues, me he permitido, ahora que he podido, pues, cumplir uno de los sueños más grandes que tenía yo de niña. La verdad que se me ponen los pelos de punta. Y no sé, estoy muy ilusionada porque creo que ha sido el momento en el que, bueno, no sabía muy bien cuándo esto iba a llegar, ni mucho menos si iba a suceder en algún momento de mi vida. Pero, no sé, tengo 26 años y he cumplido un sueño que tenía de antes, ¿no? De cuando era niña y soñaba con ciertas cosas. Entonces, como que estoy orgullosa de que la Eva de hoy, de 26 años, pues, haya cumplido uno de los grandes sueños que tenía Eva de 10 añitos. Y es que me he venido a vivir al Caribe mexicano. ¡Gracias! 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 Entonces, ya estoy aquí. La verdad que no me lo puedo ni creer. Creo que es algo que nunca hubiera imaginado. Nunca hubiera imaginado. Es un sueño para mí estar en estos momentos aquí. Creo que si echo la vista atrás y pienso en la Eva de hace unos meses, simplemente hace 6 meses, no hubiera imaginado el que Eva Lapatico Vlogs esté aquí. Entonces, esto es un maldito sueño. O sea, si os dicen que los sueños no se cumplen, ¿no es cierto? O sea, si eres hiper constante, si tienes algo súper claro y sabes que antes o después va a ocurrir, porque vas creando esas circunstancias, no todo sea de la noche a la mañana ni mucho menos. Estoy aquí también porque he trabajado y he sido muy perseverante y tengo las ideas como muy claras. Entonces, con mucho trabajo, esfuerzo, perseverancia y con los objetivos muy claros de lo que quiero en mi vida, creo que todo se cumple. Entonces, la verdad que no me puedo imaginar cómo cada mañana a tres calles puedo llegar a la playa y ver el amanecer. Aguas cristalinas, he visto cenotes, he ido a Tulum, a Cancún. Todavía llevo aquí un mes y no me ha permitido ver todo lo que me gustaría, ¿no? Me gustaría adentrarme a la selva maya, me gustaría ir a Chichen Itza, no sé si se dice así. La verdad que no, de momento no sé hablar muy bien maya. Y nada, estoy hiper feliz. Nuevo set. Estoy en mi nueva casa, en mi nueva casa que por unos meses será mi hogar. No sé cuánto tiempo durará esta aventura y esta nueva etapa, pero de momento estoy en Playa del Carmen. Me he venido a vivir aquí, a Playa del Carmen. Y la verdad que aprovechando que he estado aquí en México, me he venido aquí a la Ribera Maya una temporada. A lo mejor por temas de trabajo tengo que ir a DF o así. Pero de momento, bueno, me voy a pasar aquí una temporada. No sé si serán tres meses, si será un año, si serán diez o si será un mes. Pero lo que sí que sé es que siento que he hecho como un check en la lista de sueños de vida. Y creo que esto es como el inicio de toda una aventura en el que no me estoy poniendo límites, ¿no? Entonces, como que esto me está dando como toda la fuerza para empezar a cumplir cosas que siempre he querido. Estar aquí nunca me hubiera imaginado. Y la verdad que me da un chute de energía brutal el poder decir, Jo Eva, es que todo lo que estás haciendo... No sé, la verdad que he hecho la vista atrás. Y no sé, yo creo que la Eva del pasado. Si me viera a día de hoy, pues la verdad que estaría como muy orgullosa de todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy consiguiendo. Porque, no sé, me estoy quitando como muchos miedos y me estoy realmente enfrentando a muchísimos retos, ¿no? Que nunca me hubiera imaginado. Y el estar aquí viviendo en un país completamente diferente en la otra parte del mundo, pues la verdad que nunca me lo hubiera imaginado. Sí que es cierto que, bueno, he venido en la época como más cara de Ribera Maya. Creo que diciembre y enero son como las fechas más costosas y caras porque es la época más turística. Sobre todo vienen más los mexicanos a pasar las navidades y el año nuevo. También viene mucho gringo, mucho canadiense y, bueno, también muchos españoles y un montón de gente de partes del mundo que, bueno, ya viven aquí, ¿no? Porque al final Playa del Carmen es una ciudad súper internacional y aquí es como el epicentro de gran parte del mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que he venido en una época en la que es muy costosa y, sobre todo, pues, bueno, el alquiler y todo esto. Pero, bueno, era la época en la que podía venir y no he dudado un segundo y me he pillado las maletas y me he venido para acá. Estoy súper ilusionada. La verdad que nunca hubiera imaginado el cumplir ese gran sueño que tenía la Eva chiquitita, ¿no? De poder vivir algún día en el Caribe. No me gusta idealizar las cosas, ¿no? Al final no me gusta idealizar los destinos, ni las personas, ni las situaciones. Y, bueno, era algo que tenía siempre en mi cabeza de poder vivir en el Caribe. Pero, bueno, sí que es cierto que a lo mejor conforme pasa el tiempo, pues, eso queda tan idílico como las aguas paradisíacas. A lo mejor luego ya se convierten en tu día a día y te empiezas a llegar a aburrir. Porque al final, pues, Playa del Carmen o estas zonas, pues, son ciudades muy chiquititas que no tienen, por ejemplo, nada que ver con un DF o así, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor en el tiempo, pues, puede llegar a convertirse más en rutinaria en mi vida o no, en función de cómo yo me lo gestione. Pero, bueno, quién sabe si a lo mejor en un tiempo me canso y ya he hecho ese check en la lista de mi vida y puedo cambiar de destino, ¿no? Porque al final, pues, mi modus vivendi es viajar por el mundo y, bueno, pues estoy en constante reformulación y en constante cambio. Porque eso es lo que me llena, ¿no? El constante reto, nuevas situaciones, nuevos lugares, nueva gente. Y, bueno, no sé si me quedaré aquí de por vida ni mucho menos porque yo vivo mucho el día a día y prototipo cada momento. De momento, estoy muy tranquila. Estoy como muy en paz conmigo misma. Me he permitido este mes que necesitaba porque pienso que todo a través de una cámara, pues, se vive completamente diferente, ¿no? Entonces, no sé, pensar que después de 15 años puedo estar aquí. Me he permitido el saborear, el exprimir, el ver, escuchar, sentir, todo en primera mano. Y dejar a un lado, pues, redes sociales, las cámaras, desconectar absolutamente de todo. Y permitirme ese momento tan especial a mi yo del pasado y a mi yo del presente también. Entonces, es como que me he permitido el disfrutar este mes a fuego lento, el disfrutar cada atardecer, cada comida, cada playa que he ido a visitar, cada calle. Bueno, ha sido un poco locura todo y me he permitido como ese momento exclusivamente para mí. Bueno, ha sido un mes maravilloso en el que, bueno, he vuelto más fuerte que nunca porque estoy viendo que cosas que en mi vida hubiera imaginado, pues, se están cumpliendo. Y es verdad que estoy muy feliz, estoy muy feliz de poder estar donde estoy, ¿no? Y es que era un sueño y unas ganas que tenía inmensas desde pequeña. No sé por qué, o sea, igual que tenía una gran conexión con México y esto es real. O sea, desde pequeña, no sé si nací en otra vida en México, no sé por qué, pero siempre he tenido una energía muy fuerte con este país. Y uno de los checks y to-dos en mi vida era poder vivir algún día, o al menos una etapa de mi vida, en el Caribe mexicano. En todas esas aguas maravillosas que son cristalinas, que parecen de otro planeta y son, pues, paraísos auténticos, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha encantado el calor, siempre me ha encantado la playa. Estar conectada constantemente con el mar me llena absolutamente de energía. Es como que reseteo constantemente cada vez que conecto con el mar. El sonido del mar me ayuda muchísimo a calmarme, a estar en paz conmigo misma, a conectarme con mi yo interior. La verdad que siempre he deseado vivir este momento porque creo que es un lugar en el que me encuentro bien, me encuentro plena, me encuentro feliz. Y sabía que si un día me podía permitir vivir en un lugar como este, me iba a hacer inmensamente feliz. He estado viviendo, por ejemplo, seis meses viviendo en Irlanda cuando estudié en la universidad. Y la verdad que lo pasé realmente mal, estando completamente todo el tiempo. Nubes, lluvia constantemente, no es para mí. Entonces, desde pequeña he sabido que si algún día iba a vivir en el Caribe iba a ser lo más maravilloso de este mundo. Y nada, cualquier cosita que os parezca interesante o que no conozcáis y queráis ver a través de mis ojos, a través de los ojos de Eva, pues decirme sin dudar, comentarme, decirme Oye, Eva, ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? ¿Cómo se vive allí? ¿Qué precios tiene? ¿Cuánto te gastas al mes en vivir en Playa del Carmen? Todo lo que tengáis de dudas, todo lo que tengáis de inquietudes y todo lo que queráis ver a través de mis ojos, o incluso proponerme retos, pues adelante, porque tengo muchas ganas de estar grabando. Y ya aquí llegando a Playa, pues la verdad que después de un mes de estar aquí viviendo, pues sí que es cierto que ya me conozco toda la ciudad. También he ido a Tulum, he visto las ruinas de Tulum. También he estado en Cancún, he ido a la Isla Mujeres. He visto un montón de playas hiper preciosas que mi vida había visto, porque la verdad que todo esto pues en Europa hay aguas súper cristalinas. Sí que es cierto, en España, sobre todo en las Islas Baleares, hay aguas hiper cristalinas, pero bueno, no tienen nada que ver, son completamente diferentes unas de otras. Estoy completamente pletórica y tranquila, y con muchas ganas de seguir descubriendo toda la zona, porque al final toda esta península de Yucatán es completamente diferente al resto de México, y tiene mucho que ver y aportar. Entonces, pues bueno, con muchas ganas de poder empezar a viajar por aquí, a ver si me lo permite el tiempo y también el dinero, porque esta zona también, como es más turística, pues es también más cara, ¿no? Intentaré siempre, en la medida de lo posible, pues viajar como una local más, como lo he hecho hasta ahora. Siempre he intentado buscar de la forma que, haciéndolo como lo hace un mexicano, y me he apuntado a combis, que son las furgonetas de aquí, y me he movido todo el tiempo para arriba y para abajo por 10 pesitos o 40 pesos. Entonces, bueno, son diferentes formas de viajar, en la que ni mucho menos venía con las ganas de empezar a viajar como una persona extranjera, ¿no? Si vengo aquí, si vengo aquí a vivir, era para reformular absolutamente todos mis viajes, y vivir el país desde dentro, desde cómo lo hace su gente, ¿no? Bueno, he intentado todo el tiempo ahorrarme todo el dinero que podía, porque también lo necesito, comentarme cositas de dónde queréis que puedo ir, recomendarme lugares, recomendarme restaurantes, porque estaré súper agradecida, y bueno, puedo hacer un vídeo, ¿no?, en el siguiente. Seguiremos dando guerra, seguiremos disfrutando, explorando, aprendiendo, y mostrar un poquito de, a través de los ojos de Eva, toda esta zona tan maravillosa como es Ribera Maya, y en específico Playa del Carmen. Así que nada, espero que os haya gustado, que me hayáis conocido un poquito más, y vamos a seguir dándole, vamos a seguir generando contenido para este, mi canal, que sois todos bienvenidos y que muchísimas gracias por todo, por todos esos comentarios de amor, de cariño, que estoy muy, muy agradecida. Así que nada, seguimos, seguimos por aquí, disfrutando. ¡Muchos besos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!